Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor va naufragando Mi pobre corazón que te dio tanto Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor desesperado En este viaje triste se va mi vida Y cargo mi equipaje de rotas alegrías Mátame si quieres pero no me olvides Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Truco Contagio Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor va naufragando Mi pobre corazón que te dio tanto Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor desesperado En este viaje triste se va mi vida Y cargo mi equipaje de rotas alegrías Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres 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 pero no me olvides